Radio Pasión US y los aliados complementarios de la Fundación René May presentan una entrevista con Julia Cisnero, directora de Monte Jalac, casa hogal para niños en la Ciudad de México. Ayudar está bien, saber ayudar es mejor. Solo aquí, en Radio Pasión US. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con nuestra invitada de lujo del día de hoy aquí en Radio Pasión US y ella es Julia Cisneros de Monte Jalac AC. Monte Jalac es una asociación sin fines de lucro que tiene como finalidad el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable. Monte Jalac es parte de los aliados complementarios de la Fundación del señor René May y hoy estamos gustosos de poder compartir con ustedes lo que es esta maravillosa misión que tienen estos ángeles en la tierra para proteger y tratar de cuidar a nuestros niños. Julia, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buenos días. Bien, muchísimas gracias por estar con ustedes y bueno, es un gusto a través de la asociación René May que también ha sido de gran inspiración para nosotros. Claro, de eso se trata, de que seamos inspiradores unos de otros, sobre todo en la ayuda a los demás. Julia, ¿desde cuándo se fundó esta asociación de Monte Jalac? El primero de octubre del 2008. Iniciamos actividades desde un año antes, un año antes precisamente en el 2007 y reanudamos en el 2008. Entonces ya habíamos desplazado a algunos niños antes trabajando con ellos pero formalmente primero de octubre del 2008. Perfecto. Ustedes asisten a niños de cualquier edad en situación vulnerable que han tenido diferentes, de bajos recursos, que están solitos y que ustedes les tratan de cubrir sus necesidades básicas para que tengan una vida digna. Sí, estamos trabajando con niños, empezamos desde niños de cero hasta 22 años. El trabajo en apariencia se termina de cero a 18, pero al no contar con familia, nosotros trabajamos con chicos en situación vulnerable. Realmente es la situación de abandono como hoy en día que se vive, ¿no? Que realmente, pues si lo vemos a nivel general, hay más de 36.5 millones de niños abandonados a nivel mundial, ¿no? Y esto es día con día. Entonces, este tipo de niños son con los que trabajamos, aparte de que también trabajamos en el área externa. También tenemos familias que trabajan, que tienen un abuelito de 85 años, que tienen gente que ya no está en la capacidad de cuidarlos, pero que también en Montejalá, que es un medio para que ellos puedan continuar y resolver todas las situaciones, tanto académicas como alimentarias, como en todo. Y nosotros también trabajamos con estos niños en los cuales les brindamos casa, alimento, ropa, escuela, actividades lúdicas, recreativas, área médica, trabajo social, psicología, y todo lo que un niño pudiera necesitar como una necesidad básica. ¿Para qué? Para otorgarles las herramientas a futuro que ellos requieren, ¿no? Y sobre todo tener un, vivir como niños, no como adultos, o sea, porque se les roba la infancia, así es. Claro, qué importante, porque a veces se tienen que hacer adultos desde muy chiquitos, haciéndose cargo, como dices, de su abuelito o de sus hermanos más chiquitos, porque a veces los papás no están, o a veces tienen que salir a trabajar. Sí, así es. Y quedan en un estado de abandono que hay, me imagino, hay diferentes estados de abandono, no todos tienen que estar en la calle, hay diferentes, diferentes formas. Esta es una organización sin fines de lucro que hace una labor increíble. ¿Cómo ustedes tienen ahí una casa, supongo, para los niños que viven con ustedes, y aparte una escuela adentro? Sí, hay una casa, no, los niños salen a las escuelas públicas o privadas, porque ambos tenemos, entonces los llevamos a la escuela, los recogemos, hacemos toda una labor como un niño de casa. El hecho de que el niño esté dentro del lugar, ya nos, se busca ya no vulnerarles sus derechos, sus derechos de salir, de integrarse con los demás niños, procuramos siempre que sus datos de ellos sean reservados aún en la escuela, para que vivan pues una infancia saludable, puedan absorber toda la enseñanza, y bueno, sobre todo tener chicos con calidad en el estudio, que realmente sean, bueno, pequeños y grandes, que realmente el día de mañana tengan el reflejo de una escuela profesional, que realmente se vea en ellos el que son chicos preparados, ¿no? Sobre todo se les infunden valores, principios, todo, absolutamente. Exactamente. Entonces, somos una familia. Somos una familia, exactamente, porque ellos salen, los llevamos, los traemos, vamos por ellos a sus juntas, cumplimos el papel que los padres no pudieron realizar, o que no hicieron. Ese es nuestro papel, el ser una familia. Montejana Cásico. Importante, porque no nada más es darles lo que necesitan, como dices, en todos los aspectos, es hacerlos sentir parte de la familia, que tienen una pertenencia. Así es. Para poder desarrollarse. Y que sean niños felices, sobre todo, ¿no? Exacto. Sí, lo vemos, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo problemas con fugas, con cosas que se dan dentro de los lugares, ¿no? Yo les digo a ellos, yo nunca retendré un niño a la fuerza, porque un niño que se siente bien se queda en el lugar. Un niño que es bien tratado no se quiere ir. Entonces, no tenemos que preocuparnos porque algún niño se acerque a la puerta. No. O sea, esa es nuestra labor, el hacer un trabajo bien, lograr una integración totalmente, la integración que deben de tener en todos los ámbitos. y como decimos, no iba a repetirlo, pero no vulnerando ningún derecho que ellos tienen y que les corresponde. Claro. Claro. Tienen convenio, como dices, con colegios de gobierno y me supongo que también servicio médico del gobierno. Sí, tenemos convenio con la Universidad Marista, que ha sido un gran aliado para nosotros en cuanto a lo que son bachillerato, universidad y maestría. En la Secretaría de Educación Pública, también tenemos un convenio con algunas escuelas donde tenemos a los chicos también, y bueno, en los cuales hemos podido trabajar. En cuestión a la salud, tenemos un convenio con la Secretaría de Salud también. Aparte que también tenemos convenio con lo que son centros de salud, en casos hospitalarios, también con el hospital general, y bueno, hospitales que en el momento necesario podemos correnos a la asistencia de manera inmediata. Aunque con hospitales de muchas especialidades, pero todos están a la orden en cuestión a una necesidad, llámese de la índole que sea. Bueno, eso es una gran ventaja, pero aún así, cubriendo esas necesidades, pues hay muchas como las hay en la casa de cualquiera de los que nos pueden estar escuchando, todo lo que requiere un niño, que es, como decía, ropa, alimentos, mantenimiento de las instalaciones, y todo ello, ¿cómo lo manejan, Julia? ¿Aceptan donativos para la gente que nos está escuchando? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué se puede aportar? ¿Puede ser voluntariado también? ¿O diferentes tipos de cosas que necesiten? Bueno, en Montejalac existe un número de cuenta que es directamente, todo lo que ingrese a nivel efectivo, tiene que ingresar a través de la cuenta bancaria de Montejalac. ¿Por qué? Por la transparencia. Claro. Número uno. Dos, se reciben donativos de ropa, llámese nueva, usado en buen uso, que sea realmente funcional. Este, artículos de casa y de hogar también. Este, también, algo en algún momento, medicamentos. Que tenemos un área de enfermería, porque también tenemos servicio social dentro de este lugar. Tenemos enfermeras, tenemos psicólogas también. Algunas universidades que también tenemos convenio con ellas, y que realizan la actividad dentro de la estancia. Y, entonces, todo lo que se llega a juntar en buen estado, no se es funcional. No se es funcional. Y, claro, hay gastos, ¿no? Hay gastos que de repente vienen como lo que son, pero en la nueva, bueno, programa interno de protección civil, que está constantemente, hay que estar con los peritajes, constantemente con el, este, con el relleno de extintores. Todas las necesidades de una casa, pero yo diría de una casa... Tipo escuela. Porque en casa no tenemos, no tenemos el hábito de tener un extintor. Aquí sí se manejan extintores por área, botiquines por área, ¿no? Entonces, todo lo que, lo que es para la seguridad de los chicos. Entonces, hay gastos como eso, peritajes de gas, peritajes de energía eléctrica, este, de todo, de todo lo que pudiera existir por la seguridad de los niños, aún en cuanto a también a este, a lo estructural. También ahorita requerimos una valoración estructural, porque, pues, hay que estar checando con los movimientos telúricos que no están programados, pues, no, en cualquier momento esto puede suceder, y, bueno, siempre hay que tener la seguridad que el lugar donde los niños se encuentran sea un lugar seguro para, sobre todo para ellos, ¿no? Que ellos, ellos, este, pues, están en el lugar, pero a los que nos corresponde son a los adultos, tener el cuidado y garantizar sus derechos, tanto de protección. Entonces, la, la, lo que es en efectivo, pues, pasa la cuenta y lo que no, lo que no fuera en efectivo, aún se puede venir a dejar, las instalaciones están, este, la casa está trabajando todos los días, a todas las horas, hay un, hay horarios, hay horarios para traer las cosas de nueve a cinco de la tarde, de lunes a sábado, por la seguridad de los chicos más tarde, la zona, este, pues, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? En todos los, yo creo que en todos los lugares, pero siempre prevemos la seguridad de los chicos, siempre. Entonces, a esa hora es el horario que se, que se puede recibir. Si en algún momento alguien dice, quiero ir un poco más tarde, tendrá que hacerlo a través de una llamada telefónica y, bueno, tener este, saber y tener de conocimiento. Claro. Y todo, y todo lo que trabajamos, ¿cómo se reúne? Perdón, perdón, ¿cómo se reúne? Se reúne a través, por ejemplo, que de repente hacemos ventas de garage, que hay alguno que otro, este, donador que a lo mejor dice, de una iglesia, por ejemplo, te voy a llevar un poquito de despensa, otros, por ejemplo, dicen, oye, quiero llevar ropa, entonces, todo es general, ¿no? En tanto hablar de, de alguna empresa que dice, oye, tengo carne, te voy a llevar carne, o sea, no, es, es de la manera que vamos, vamos subsistiendo. No, no tenemos ayuda a nivel gubernamental, no, absolutamente no, todo lo que recibimos es de toda la gente que está en nuestro entorno, como empresas y como asociaciones y como, como todo un conjunto de gente que, que trabaja y que entiende la labor que estamos realizando. importante, que importante, porque, eh, están cuidando, como te digo, a los niños que son los niños de nuestra sociedad y el que no sean tus hijos directamente, yo creo que, eh, el amor incondicional que a veces decimos, si bien lo decía René, ¿no? amas a tus hijos incondicionalmente, sí, pero porque son tus hijos. Así es. Pero, 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 ¿dónde está el amor incondicional al prójimo de, de amar a los hijos que no son tuyos y que a lo mejor puedes aportar algo? Puedes compartir, porque aquí se trata de compartir, no de dar lo que te sobra, sino de veras de corazón, compartir lo que tienes para, para dar la oportunidad a que otro niño, otro ser humano chiquito tenga una, un desarrollo sano, luminoso, para, para que tenga una vida llena de oportunidades, oportunidades empezando por él mismo, porque, pues, si tú sabes que, si, si no sale de nosotros mismos, eh, no, no se nos, no podemos ver que el entorno puede ser, eh, maravilloso o no maravilloso. Y la labor que ustedes hacen es la labor, esa labor no tiene precio, esa labor no tiene un donativo como, como el cubrir sus necesidades, no? El, la atención, el amor, la validación, el hacerlos sentir parte de una, de una familia, de una comunidad, tú perteneces aquí, yo te apoyo. Y bueno, la manera en que los de afuera podemos colaborar para que este, este hermoso lugar siga adelante, pues es como dices, con donaciones, perdón, con donativos, con, con todo lo que pueden necesitar en una casa. Oye, Julia, eh, me, me habías dicho hace un ratito que estábamos antes de empezar la entrevista, que hay niños que ya van a la universidad, que ustedes los han apoyado, que, que no nada más son niños chiquitos, o sea, son niños chiquitos, medianitos, adolescentitos, y pasandito de la adolescencia. Sí, este, al llegar a los primeros chicos a la mayoría de edad, tomamos la determinación de formar un programa llamado Desprendimiento. Este programa llamado Desprendimiento fue la preparación de los jóvenes mayores de dieciocho años. Preocupados por, por su bienestar, por un programa de vida que pudieran tener. Lo primero fue pensar en que podríamos darles todo, pero no les dábamos las herramientas, la preparación a futuro. Y que el hecho de estar en un albergue no limitaba ninguna, ninguna de las facetas para poderse preparar. Entonces nosotros dedicamos a hacer inversiones para la cuestión de los estudiantes. Nos encontramos con la posibilidad de poder llegar a un convenio con la Universidad Marista y dijimos, fabuloso, o sea, lo tomamos, ¿no? Y ellos nos dieron una beca, pues, muy, muy buena. La verdad es que nos ha ayudado bastante. Si pagamos, claro, está, pero, este, no pagamos la cantidad que todos. Y con esto, bueno, pues, abrió la oportunidad y la posibilidad de poderlos inscribir. De ahí hemos tenido, este, tres graduados de Administración de Empresas y Mercadotecnia, un psicólogo, este, no hemos trabajado ahorita con este programa y no solamente con ellos, también con, tenemos dos, dos chicos que no tienen familia, también se le ha brindado también la posibilidad a chicos también que han estado en vía pública y de repente, son una maravilla. O sea, no tuvieron la oportunidad y están ahí porque la vida no les brindó, no les brindó esa, ese, ese, vamos, sí, esa riqueza de poder estudiar. O no hubo la posibilidad económica. Entonces, por algún motivo, entre el caminar de la, de la institución, no los encontramos y hablamos con ellos y verlos que se han, también se han levantado junto con los que han salido y con los que están y con todos y ver cómo se han ido preparando en conjunto, sacar a alguien que a lo mejor ya no había esperanzas en él y decir, aquí estoy, voy si puedo, ¿no? Y, y verlos ya, ya salen con un, un reconocimiento. Para mí nosotros es un, es un regalo muy grande porque, porque nuestro logro ahí está. Ustedes creyeron en ellos cuando nadie más creyó en ellos. Exacto. Y decían, decían, hay casas que a lo mejor dicen, sabes que yo nada más invierto en los pequeños de aquí para acá, porque hay casas muy seleccionadas. Yo tengo todas las edades disparadas porque son, muchos son hermanos. Entonces, yo no desintegro. Yo no me gusta, yo quiero que permanezcan sus redes, sus, sus lazos consanguíneos, ¿no? Sí, claro. Entonces, de esa manera es que hemos ido trabajando y, y dijimos, pues no, no, las chicas salen y no van a tener preparación a donde se van a caer en redes y cuestiones que no. Entonces dijimos, no, vamos con todo. Y esa ha sido nuestra, nuestro, bueno, vamos, nuestra visión. Tratar de, de que ellos salgan preparados con las herramientas necesarias a futuro y que no tengan que sufrir nuevamente situaciones que, que a lo mejor en algún momento tuvieron que pasar, ¿no? Entonces, es hermoso, es hermoso ver, ver, como dices, la gente que no tiene esperanza en ellos. Estos niños tienen una capacidad impresionante más que muchas veces hasta los de nuestra propia casa, porque la misma vida los acerca a prepararse más a los, todos los, las vivencias. Y la resiliencia que tienen, la fuerza interna. Exactamente. Y todo lo ven como un punto de oportunidad y es, es hermoso, es hermoso. Trabajar con, trabajar para, para que la gente pueda salir adelante y pueda lograr objetivos. Es hermoso. Definitivamente. Yo he estado muy contenta con el trabajo que se ha podido realizar con ellos y con la comunidad, porque si no fuera también por ellos no, no lograríamos todo esto. Definitivamente no se podría. Claro, esto es con ayuda de todos, claro. Sí, totalmente, no. Entonces, siempre, siempre tenemos nuestro, nuestro punto de esperanza y decimos, vamos, y siempre, pues Dios tan bueno, no, siempre nos, ahí no está, está apoyándonos. Claro, claro. Ustedes están todo el tiempo ahí, tienen la responsabilidad de ver en todos los aspectos a los chicos, de darles este amor, esta seguridad, cobijarlos bajo su ala y decirles, aquí estoy, yo estoy para ti, yo te escucho y, y tú eres importante, ¿no? Porque a veces también pasa eso, que se sienten invisibles. Sí, exacto, darles la seguridad, exactamente, darles la seguridad y que sepan que estamos, que estamos con ellos y que cuentan con nosotros y que no están solos y que, y que, y que aún grandes siempre seguimos con ellos, ¿no? Entonces, es, es bonito porque como, como lo decía al principio, no es una casa, somos una familia. Claro. Somos una familia, nos hemos constituido como tal, como tal y, y hacer el trabajo con amor porque realmente como, como decía, si no está el amor, no está ese, ese anhelo para hacer las cosas, bien, definitivamente no vamos a lograr nada con ellos, no vamos a lograr el impacto que queremos. y eso es lo más importante, no podemos hacer mucho porque quisiéramos abarcar más, pero bueno, en donde podamos, trabajamos. Claro, y yo invito a toda la gente que nos escucha o que nos está viendo en YouTube, a que, a que se echen un clavado a su corazón y se animen a dar y a compartir. de verdad que más de lo que ustedes pueden aportar a causas como esta, lo que ustedes se llevan de verdad es una satisfacción muy grande porque hasta que no lo prueba uno no lo ve, que uno se siente más contento de, de haber podido hacer algo por alguien y a lo mejor ustedes no van a conocer a los niños ni yo, pero, pero estamos seguros de que, de que lo van a disfrutar y de que lo que ustedes aporten y de lo que ustedes lleven, van a sacarle la sonrisa a un niño, a una niña, a un adolescente, y van a poder ayudar a cubrir esas necesidades, a hacer un poquito más planito el camino que están haciendo en Montejalac para que todos puedan llegar a la meta que tienen, que es que sean chicos sanos, tanto física como emocionalmente, que tengan una herramienta para poder defenderse en la vida con estos valores, con su dignidad íntegra de seres humanos que todos merecemos tener una vida libre de violencia y de cosas feas que a veces se enfrentan los niños. En el video de YouTube vamos a poner la página web en donde ustedes pueden ir a echar un vistazo para ver quién es Montejalac, y no sé si nos quieras compartir, Julia, para los que nos escuchan en radio, algún número de teléfono, yo lo voy a anotar por aquí también para ponerlo en mis redes sociales del radio, algún teléfono en donde pueda llamar la gente que esté interesada en aportar algún dato específico que quieras compartir de lo que se ofrece. Sí, claro que sí. El número telefónico es 55-6301-6508. 50, ok, perdóname, Julia, sí, dime. No, perdón, 55-6301-6508. Y 55-1312-8651. El segundo número es de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, y el segundo es las 24 horas del día. El segundo es las 24 horas. Las 24 horas, así es. Excelente. Y la página web es www.montejalac.org. ¿Cuál es la página? A ver, perdón, perdón. Es este casahogarmontejalac.org. casahogarmontejalac.org. Sí, exactamente. Exactamente. Así es. Y el correo, perdón, el Facebook es montejalac.com. Tenemos muchas maneras de contactarnos con ustedes, tenemos muchas maneras de llegar y de poder sumar. Para la gente que quisiera voluntariado, ¿aceptan voluntariado? Sí. Hay que llamar directamente al número, ya nos pondríamos de acuerdo. Ya les diremos los requisitos y, claro, ver si el área que en un momento dado tuviera en disposición está libre. Está libre, claro. Yo creo que todos podemos ayudar. ¿Qué es lo que más necesitan, Julia? Pues, bueno, sería la parte del apoyo tanto económico como los alimentos. Alimentos no perecederos, pueden ser todo lo que es especie. Todo lo que es una alimentación diaria, frijol, arroz, azúcar, aceite, leche, jabón, papel de baños, champú, toallas íntimas. Todo lo que es genérico en cuanto a no perecederos. Claro. ¿Cuál es la población que tienen actualmente de chicos y chicas? Estoy trabajando con 15 chicos a nivel universidad, que son de los mayores, y estamos trabajando con 18 menores. Excelente. Lo comento para que también la gente que quiere hacer donativos de ropa, zapatos, o alguna otra cuestión. Sí, puede ser muy general, muy general. Ajá. Sí, que puedan llevar más o menos, ¿no? Que sepan. Pero todo es bienvenido, siempre que sea, que todo esté en buen estado, que esté al 100. Bien, ¿y a dónde lo llevan ustedes? ¿En qué parte de la ciudad están ubicados? Estamos ubicados en Avenida Guillermo Prieto, Manzana 121, Lote 5, en la Colonia Miguel Hidalgo. Colonia, perdón, La Conchita, La Conchita, disculpenme. La Conchita Zapotitlán, Alcaldía Tlahuac. Estamos a, sí, estamos a cinco minutos del Bosque de Tlahuac. Ah, perfecto. Así es. Perfecto. Entonces. Pueden también ahí en la página web, también ahí se encuentra la ubicación. También si lo ponen dentro de, dentro de este, de Google, también aparece, le ponen Casa de Montejala, que ahí también les da la ubicación en donde estamos. Claro, yo tengo una idea, toda la gente que nos esté escuchando. A veces queremos dar y decimos, ay, pero pues es que yo tengo muy poquito y se desaniman. No, no se desanimen, porque a lo mejor también pueden hablar con su familia, con sus vecinos. Si ustedes tienen hijos con los, con los papás de la escuela de sus hijos, pueden reunirse algunas personas para llevar donativos. Y, y no hay que pensar que si, que si nuestra aportación es chiquita, entonces no va a servir. Todas las aportaciones son bienvenidas. Bienvenidas, todas las aportaciones tienen mucha importancia y sobre todo si se dan desde el corazón y desde la voluntad de verdad de, de ayudar a una causa como esta y ayudarlos a ustedes también, a que no estén preocupadas, tan preocupadas de, de los suministros que tienen que reunir, sino más preocupadas de, de ver a los niños y de cobijarlos y de ver estas necesidades afectivas que también son tan importantes de cubrir. Sí, cada fin de mes se realiza una, una lista de necesidades. Si en algún momento alguna persona hermosa quiere llamarnos al número de decir, no sabes qué, a través del correo envíame la lista de necesidades que tienen al mes, con todo el gusto del mundo podemos enviársela. Cada mes se saca una lista diferente y es la que les podemos hacer llegar. Llámese general o llámese nada más en las necesidades básicas de alimentación o también en algunas otras necesidades. En cualquiera que se pudieran sumar, pues será de gran bendición y de ayuda para, para nuestra población. Qué maravilla, Julia. Bueno, pues invitamos nuevamente a toda la gente a que, a que hagamos una comunidad bonita para, para ser padrinos, a lo mejor, de estos niños y de manera recurrente también poder ayudar a que esta asociación siga creciendo, a que siga con su objetivo, con su misión, sobre todo de compartir y de amor para rescatar a todos aquellos niños que van a ser seguramente adultos increíbles porque, porque los voltearon a ver y, y no se quedaron solitos. Así es, pues aquí estamos para servirles. Cuando ustedes gusten, pues adelante. Estamos, queremos que más manos se sumen y, y este, y bueno, que conozcan, que conozcan el trabajo que está realizado. Claro. Esta es una asociación civil muy bien establecida. Tengan toda la confianza del mundo de que todo lo que ustedes lleven y donen y aporten va a ser usado de una manera correcta y muy amorosa para los niños. Julia, ¿quieres comentar algo antes de irnos? Bueno, pues realmente que, que es muy importante que hagamos hincapié que, que el trabajo que se realiza de todo este tipo de niños, como decías al principio, no, es muy importante saber que, que somos parte de esta responsabilidad general, a nivel general, a nivel general, que estos niños dejemos de que pertenezcan realmente a, a, vamos, este, que estén dentro de una asociación, sino que requieren de, de mucha gente amorosa, de mucha gente que realmente le importe, ¿no? Y que realmente no solamente nos quedemos con, con, con nuestra casa, con lo que nosotros, este, la, llevamos a cabo día a día, sino hay que sumarlos para que, para que estos niños puedan también tener un buen futuro y puedan realmente realizarse el día de mañana, ya no tener más violencia, sino tener gente preparada, gente que busquemos que, que el día de mañana rediquemos más maldad a través de nosotros mismos, auxiliarlos, ayudarlos. Y esto no se puede con, se requieren de muchos, de muchos corazones, que se inviertan en este tipo de, de trabajos. Hay muchas casas que trabajan honestamente, no se queden con el esquema del trabajo de una casa que funcionó mal. Yo digo, una funcionó mal, pero no todas. Gracias. Acerquense y conozcan más la labor y, y los invitamos a que sigan participando con Monte Jalaca. Muchas gracias, Julia. Y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Vamos a dejar los teléfonos. Repetimos, para la gente de radio es 55 13 12 86 51 y 55 63 01 65 08 Monte Jalac. Ya les digo, ninguna aportación es chiquita, todo suma. Y si puedes compartir este, esta información con tu familia, con tus amigos, vas a ver que, que podemos hacer algo grande, algo bonito, y podemos aportar mucho para que ahorita son 18 chicos chiquitos, pues a lo mejor después van a poder ser más. Muchas gracias, Julia. Sí, gracias a ustedes, al contrario. Gracias. 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 Gracias.